No comprendes mi forma de actuar No comprendes mi extraño mirar No comprendes nada de verdad Tendré que confesarte amor Que lo de ayer no fue Una simple casualidad Que hace tiempo lo buscaba Que no aguantaba ni un minuto más Para enmendar aquel error que cometí Y pedirte otra oportunidad Quiero volver contigo Y comenzar de nuevo Y juntos descartar la pasión, la tenura Que había en nuestros sueños Quiero volver contigo Por piedad te lo ruego Déjame demostrar que mi error Decís Que te abro y me arrepiento Que me arrepiento del miedo Fueron tantas las llamadas que Contestaste y que nadie habló Quizás te moleste Ni era yo Frecuente lugares que Te gustaba visitar Con una sola intención Quería enfrentarme a tu mirada Y expresarte todo mi dolor Para enmendar aquel error que cometí Y pedirte otra oportunidad Quiero volver contigo Y comenzar de nuevo Y juntos descartar la pasión, la tenura Que había en nuestros sueños Quiero volver contigo Por piedad te lo ruego Déjame demostrar que mi error Que te amo y me arrepiento Y me arrepiento de mi error Que te amo Quiero volver contigo Aunque sea una noche Yo sé conmigo Y pedirte perdón Una vez, otra vez Y mil veces más Quiero volver contigo Aunque sea una noche Yo sé conmigo Y pedirte perdón Una vez, otra vez Y mil veces más Quiero volver contigo Yo quiero Quiero volver contigo Lo siento Quiero volver contigo Perdóname Quiero volver contigo Vivir sin ti no puedo Quiero volver contigo Donde quiera que estés Quiero volver contigo Regresar Quiero volver contigo Mujer Quiero sentir mis manos Tocando tu piel Tocando tu piel Se hacerme el sacer Que cada día negrita Crece y crece Que el amanecer Besa tu boca Como si fuera la primera vez Y no sabes que existo Tornarte Y esta soledad que siento Que perfuma mi dolor Si sintieras lo que siento Me darías la razón Eres mi luz La que ilumina mi alma La que le da vida Al sentido del amor Y a mi corazón Y es que tu amor Y es que tu amor